¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la historia que muchos quieren pero que otros la odian ¿Cuánta gente no quisieron que fueran mi novia? No nos creyeron y vieron cómo crecieron los sentimientos Pero si vennos juntos eso los agobia No soy experto en estas cosas Pero sé que el amor no es un libro de pintar que colorear de rosa Hoy somos novios, mañana tal vez tú seas mi esposa Y aguanto las espinas si me quedo con mi rosa Tú y yo y nadie más, baby Tú y yo, yo y tú ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Tú y yo, tú y yo, tú al revés Es la locura Y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Gracias por ver el video.